¿Dónde? ¡Uepa! ¿O no? ¡O no! ¡Ping! A ver, a ver, ¿qué te has pensado? ¿Qué es esto, máquina? ¡Vaya tela la que me ha pegado con el balluca! ¡Lolo, otro aquí! ¡Vamos, que nos vamos, chavales! Nuevo vídeo, madre mía lo que traemos hoy Ha sacado nuevo arma al Fortnite Es una SCAR silenciada Si la SCAR ya estaba over Imagínate sin sonido ¡Oh my goodness! Así que nada Os dejo por aquí el vídeo Jugando con este nuevo arma Que espero que os guste La verdad es que pega, pega bastante Pega bastante No te voy a decir nada más Hay alguna que otra kill Hay alguna que otra kill No te voy a decir que no, ¿eh? Así que nada ¡Que entre... Vídeo! ¡Pam! Vamos, chavales, vamos, chavales Que esta se gana, ¿eh? Esta la ganamos Vamos que si la ganamos, niño Ya está guineada, tío Guineada antes de empezar, ¿eh? ¿Cómo se hace cuál CSGO, elite? Quiero una escopeta, tío Puede ser, ¿no? Como esta Claro que sí No, yo también le bailo Yo también lo bailo Yo también lo bailo Lorena No, yo también lo bailo La que me ha pegado, tú Me ha dado una colleja primera Que me ha dejado tiritando a 21 de vida Tú, 21 de vida Hombre, pues mañana te felicito, hola Mañana te felicito Joder, yo el CSGO ya hace muchísimo que no juego, tío Hace como 7-8 meses, tío Desde que empecé a streamear ya no juego al CSGO, tío No lo sé, hola, tío Mañana a ver qué nos deparará el día, ¿no? Mañana A ver qué nos deparará el día de mañana Hombre, Paco sin tabaco He visto muy de cerca la muerte, MZ, eh He visto muy de cerca Ese Samuel ahí, ¿qué pasa, máquina? Samuel, 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 Samuel Samuel, tú, 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 tú Anda, mira Exquisito Exquisito, brother Vamos para arriba ¿Dónde? Ué 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 Ese de asera ahí Pam, 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 pum Explotado O al palomita de maíz Es que el Fortnite, tío El Fortnite es el Fortnite, tío Lol, Skar Skar, lo que os decía yo Lol SkarCibri Está guapísimo el Fortnite No me ha genoelite, tío Tiene lo del tema de Lime El tema de la construcción Está muy guapo, tío La verdad que ha sido una muy buena idea el que ha creado Fortnite, tío, eh Ha sido una muy, muy buena idea Bueno, a ver, es que a este le he matado, eh Este le he matado, Fumonchi Le he pegado la fregada, padre Oh, baby Oh, baby Esta es la nueva Skar Sí, sí, sí Esta es la nueva Skar Esta es la nueva Skar Hombre, yo también, Dani Yo también la quiero, la doble pan, macho Hombre, Nox ¿Qué pasa, tío? Ese Nox ahí en cabina, máquina Turut, turut, turut Muy, muy buenas Y feliz martes, Nox, tío Thank you for pasarte, máquina Chavales Os dejo por aquí El YouTube, ¿vale? Que nos faltan 30 seguidores 30 suscriptores en YouTube Me llamo Recuerdo Style Para los 3.000 Número redondo Molaría ser 3.000 Molaría ser 3.000 Si podéis, si queréis Sin sentidos obligados Pegarme ahí una suscripción a YouTube, tío Pan Creo que he ido por ahí una WP He ido por ahí una WP, tío Esta es silenciadora La Skar es silenciadora Esto está loteado Vámonos de aquí, ¿no, chavales? ¿O no? ¡O no! ¡Ping! Nos vamos de aquí Pero con otro kill Hay comida patata Sí, eso es, Nox Tenemos lo mismo que ayer, Nox Vamos que nos vamos, loquete Uh, baby Uh, baby 30 suscriptores más Y tenemos los 3.000, chavales ¿Alguno por ahí que no me haya pegado Follow en YouTube Y quiera echarme una manita? Porfa Recuerdo Style Piripiri, piripiri, piripiri Está guapa Morty, está guapa Morty Knight ¡Pam! Feliz martes, máquina Así llegamos a los 3.000 en YouTube, tío Los 3.000 en YouTube Es una buena cifra, ¿eh? Buena cifra, tío Vamos que nos vamos Que viene tu fele, que viene tu fele, tu fele Muchas gracias, MZ Por ahí suena una suscripción ¡Ey, bella ahí, ese Xavi! David Pérez Gracias por suscribirte a YouTube, tío Ahí has saltado Ahí has saltado, ahí has saltado Turu, 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 turu ¡Ven! Se mortea ahí, máquina Llevo un poquito streameando Es que llevo desde enero de este año, tío Y es muy complicado hacer un hueco en este mundillo, tío Pero estamos intentando hacernos el hueco Estamos intentando hacer el huequecillo ¡Ven, ven, ven, ven! Que no me dé, que no me dé ¡No! Las patatas, tío Las patatas molan, tío Las patatas molan Jorge, tío Ya tú lo sabes ¡Piri, piri, 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 piri! ¡Hala! 929 ¿Hola? Aquí se han zurrado, ¿eh? ¡Aquí se han zurrado! Espérate, élite ¿Cómo te vas a pirar ya, tío? Que dan 18, tío Esto se gana Que dan menos de 5 minutos de partida, élite Aquí tenemos una norma no escrita, élite Si quedan poquitos peluches Te tienes que quedar Vale, hay gente ahí, hay gente ahí Dime, dime, May Dime, 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 dime las cositas May, dime las cositas ¿Quién ha usado eso? ¡No! ¡No, tío! Estaba a punto de llegar ¡Niaun! Piri, 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 piri Pues muchas gracias, Lorena Por el YouTube ahí Pues no lo sé Tengo que poner más la escala silenciada Pero la escala silenciada también pega Que no veas, tío Tengo que echarle ahí unas proveitas Ahí, Morty, tío Porque está todo flamboyant También, ¿eh? Para, bam, bam, bam Para, bam, bam, bam Para, bam, bam, bam Bam, bam, bam Ojo, pestañas Ojo, pestañas Tú, que nos queda nada Que nos queda nada, tío No, no, no ¿Ya está? ¿Que nos dónde se ha pirado? ¿Dónde se ha ido, tú? En nota No te creo Tío, a que me mato, tú A que me mato, tío No te creo Gracias por ver el video. A ver, a ver, ¿qué te has pensado? ¿Qué es esto, máquina? Es que te has pensado que esto es jaujilla, ¿sabes? ¡Ey, baila Scar ahí! ¡Pam, pam, 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 pam! Pues muchas gracias, ninja. Thank you for suscribirte, máquina. La verdad es que se agradece, la verdad es que se agradece, señores, la verdad es que se agradece. No sé qué decirte, eh. La Scar legendaria también está telita, eh. La Scar legendaria también está muy telita, tío. ¡Pam, pam, 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 pam Hola Globito Yo te juro que pensé que las caras silenciadas Solo estaban en legendaria, tío Y está en morada, tío Increíble A ver Pero eso de silenciada Yo creo que se escucha que no veas, eh Bueno La que me han dado aquí, tú Eh Hola Ah, digo, ¿qué ha pasado? Lo he hecho demasiado rápido Lo he hecho demasiado rápido, digo Lo han corregido, tú Epa, y tú, Zamisa Equilicuatri Equilicuatri Lo, 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 lo Vale, faltan siete, chavales, eh Faltan siete Eso es donde he nacido Yo ¿Dónde hay gente, tío? Oh, chuey, nada No sé dónde está la peña, tío No sé dónde está la peña, tío Ole No sé dónde está la peña No sé dónde está la peña No sé dónde está la peña Vaya tela La que me ha pegado con el balluca Madre mía, chaval Madre mía, tú Estoy en ello, estoy en ello MZ, tío Estoy en ello No, se revienta el arma más fácil Mort Knight Telita, eh La que me ha pegado el peluche este Me cago en la rata peluda, chaval Joder Mamma mía, chaval El bazooka es legendario, eh Ya, la verdad es que sí, eh, tío Voy muy a pecho descubierto Eso es verdad Voy muy a pechamente descubierto Eso es verdad, eh, tío Pero bueno ¡Pen, pen! ¡Lol! Más minis Que pueden venir bien en una Fight Fight, fight, fight ¿Qué suena? Suena Uf, chaval Eh... Fuf Fuf ¿Qué decirte, máquina? ¿Qué decirte, máquina? Estoy en ello, ninja Estoy en ello Sí, estoy jugando, tío Es que claro Es que meterme en medio De ese muñeco ¡Oh! No ¡Gracias! 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 Tío, no lo puedo creer En serio, tío Un muñeco ahí también, tío ¡Jo! ¡Lo, lo otro aquí! Pero, chaval Pero esto aquí ¡Chavalín! ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Vamos, Debbie! ¡Que pasa, máquina! Me gustan los retos, me gustan los retos Ese Jorge ahí, feliz martes, máquina Thank you for pasarte Tengo otro salto más Otro salto más Pues mira, la estoy probando de momento dos wins con ella, tío Dos wineadas Ay, recupa, que asomaré Si tiene la posición cogida, el notas Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo Pues, Kaze, te invito a que te metas en Fortnite Tracker Y lo compruebes tú mismo, tío Piri, pi, 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 pi Vamos, que pasa, Samurai, ¿cómo estás, tío? Ese Samo en cabina, máquina Ese Samo en cabina, máquina Tranquilito, máquina, tranquilito, eh Otro más aquí Está por aquí, está por aquí, está por aquí No vas mal, David, no vas mal, tío Que tengo una aquí, por aquí, eh Para, pa, para, pam, 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 pam Mmm... 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 Todo está el colega de la WP Vale Y falta dos más, tú, dos más ahí Ok, 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 ok Al suelecito, primo Vale 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 A ver si me echa una manita al colega este Vale Perfecto, perfecto Vamos, Max Bienvenido, tío Bien Bien Ahí va Oh, 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 oh Hoy va Uuuu Paganja Style Pam, pam, pam Bueno, pues se finí hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como veis, es un arma que a mí personalmente me gusta Pero ¿por qué? Porque la SCAR a mí me encanta, ¿vale? Ya me gustaba sin silenciador Pues imagínate con silenciador Que los enemigos ni te oyen Ni te oyen, ¿vale? Porque se sigue oyendo bastante Pero bueno Yo creo que es un arma más precisa Es un arma que quita más o menos igual que la otra SCAR Porque si veis más o menos son 35 de lejos 70 la almendra, ¿vale? O sea, más o menos es lo mismo que la otra SCAR Por no decir que igual El arma, bajo mi punto de vista Me parece que es un buen arma Es un arma que va a dar juego en el juego Sí, sí, me gusta Va a dar juego seguramente Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Darle al like Suscribiros Y no olvidéis de la campanita Gling, 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 gling E U A